De todas maneras, aprovecho... ¡Clao! Nos saludamos con el profe, maestro. Iván Arena, hay un dicho que dice... ¿Usted sabe que está de cumplir el año metido? ¡No está de cumplir! ¡Sí, no sabía! Algo me brillaba de allá, algo me brillaba. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Te haré el pendiente real de con todo. No, se me ocurre. Hay un dicho, Iván Arena, que dice... Más raro que perro verde. Sí, en realidad. Animales que rompen el esquema. Sería raro un perro verde, pero hay cosas más raras, incluso. O sea, yo he tenido largas conversaciones con gente que entiende sobre la materia de los animales, terminosología, la misma biología, ¿cierto? Y el estudio de las aves. La otra vez les expliqué a ustedes lo que era el estudio de las hormigas, ¿se acuerdan? Personas que pasan 40 años estudiando exclusivamente hormigas. Esa, por ejemplo, es la misma ecología. ¿Cómo? La misma ecología. ¿De las hormigas? De las hormigas. O sea, dentro de la entomología están... Están cosas más específicas. Y van llegando a darse cuenta que no todos los animales, aún estando dentro de un área, de una especie, de regiones o de lugares mundiales, hay uno que rompe, los dos que rompen el esquema dentro de los que están catalogados. Yo le quiero llegar a una pregunta. Cuando hablamos de un caballo, yo nunca pensaba que un caballo podía llegar a tener 5 dedos. Pero hablar que hoy día el caballo tiene uno, ¿es posible? El caballo antiguamente, el Ecus, tenía 5 dedos y esto fue haciendo cambios naturales y hoy día tiene solamente un dedo. Que extraño sería preguntarle, ya que tenemos imágenes de... ¿Qué revestido, digamos, por esa uña tremendamente dura de pelito? Por la uña en la pezuña. Que es la pezuña. Habría sido muy lindo haberle preguntado, por ejemplo, tanto a niños como a adultos, Oye, ¿cuántos dedos tienen los caballos? Yo creo que los hace pensar en forma inmediata. A lo sumo, yo creo que alguno dice 20. Piensa en el 5 por pata. Y otro irá conociendo el caballo, teniéndolo al acceso directo. Yo creo que hasta mirándolo no tiene idea cuántos dedos tiene un caballo. Tiene un guantecito natural. Un solo dedo. Un solo dedo y que es el dedo medio, el dedo del corazón. Este, mire, ahí está. ¿Se fija? Este, ese. O sea, como que te va a ganar bateando por la vía el caballo. Así está haciendo... El dedo más largo es el que se aposó, se asentó, se unió. ¿Y los otros se recogieron? Se salió, los otros se recogieron. Por lo tanto, lo que nuestros ojos no son capaces de ver es que los otros cuatro dedos se recogieron y están en forma lateral en la misma pata. En la misma pata. Existe, digamos. Es como decir, debajo de las aletas de las ballenas todavía se puede detectar todos los dedos correspondientes a sus cinco dedos en la época en que la ballena fue terrestre. No. Excelente, claro. Actualmente. Sí, porque fue uno de los animales que se devolvió. Fue terrestre, un mamífero terrestre y que se hizo la mancha formándose en aleta la pata. De hecho, por eso es una rareza que sea un mar acuático de los pocos mamíferos que hay, digamos, porque en algún momento vivió en la tierra y después se devolvió. Bueno, el delfín lo mismo, era como un perro, tenía pelo el delfín. O los manatíes. Y caminaba, claro, en los Everglades de Florida, hasta los manatíes, que eran mamíferos. Así que, por lo tanto, ahora, ¿cuántos dedos cree usted que tienen los perezosos? Tres. A ver, tiene tres, cuatro. Cuatro. Tres deditos, digo yo. Dos. Es bueno, así como decir, me sentinca, aquí lo voy a decir. Nada para pillar. Mira, la verdad que hay dos algas, dos perezosos. Hay dos tipos de perezosos fáciles de reconocer justamente por la cantidad de dedos. Por eso es que esto rompe el esquema. Lo normal es que todos los animales tengan cinco dedos. Bueno, vamos a encontrar perezosos de tres dedos y perezosos de dos dedos. ¿De dos dedos? De cuatro no. Pero si es una verdadera garra y tiene una habilidad extraordinaria, aunque ustedes no lo crean, para poder nadar, y que son súper lentos porque su metabolismo es lento. Estas garras le ayudan a desplazarse por las ramas. Que hay su nombre, ¿no? Son arborícolas. Van como piola por la vida, así van como medio dormilones. Ahí está los chantinos. Tienen una cara muy parecida a la humana, tiene rasgos característicos del ser humano, que lo hace que uno le dé como penita, que diga, ¡qué animal más lindo! En realidad son bastante de hondo. Usted dio un detalle, él tiene un sistema, ¿cómo se llama?, un metabolismo lento. Y al ser un metabolismo lento, su alimentación también tiene que ser lenta y poquita. Sí, les voy a contar de que, claro, el metabolismo lento hace que lo que come hoy lo puede defecar en una semana más. No, ¿una semana? ¿Se anda trancado? Es posible, digamos, ocupando un término muy humano. Ajá. Y otra cosa le voy a decir, hasta para morir en lento. Ya. Porque el sistema sanguíneo es lento, todo el metabolismo es lento. Por lo tanto, si un animal, como el perezoso, que ya rompió los esquemas con esto de los dedos, también rompe los esquemas hasta en su vida diaria. Porque si muere por un accidente, su agonía va a ser muy lenta. Tengo que preguntarlo. Y para hacer el amor también es lento. También es lento. ¡Ya! Ah, pero bueno, Marta, entonces, se toma su tiempo. Ojo, que a la hembra le puede encantar la lento, ¿ah? Oiga, no sé, es como los Simpsons que tienen cuatro dedos. Es que los monos animados, otro día podríamos explicar por qué los monos animados terminaron siendo con cuatro dedos por un asunto de dibujo, que tiene que ver con una cosa práctica del dibujo. Oiga, me sé yo en eso, no, 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 no tenía ni idea, porque hay una explicación de por qué el ratón Mickey, por ejemplo, tiene cuatro dedos, por qué, dígame, no, por favor. Por supuesto. Pero hagámoslo otro día, que es buena la característica. Y está buenísimo. Se elimina, no un dedo de acá, el pulgar, no, se elimina este dedo, se hace más chico, casi los tres iguales, y se dejan estos cuatro dedos. Molestaba mucho ponerse a dibujar los cinco dedos para las posiciones, porque quedan muy humanoides. Perfecto. Quedan muy humanoides, y ellos mantienen una situación de dibujo abstracta que es de los monos animados. Pero lo dejamos por ocho días. Ok, perfecto. Pasemos de los perezosos. Los niños lo ubican mucho por el personaje, el perezoso cuaternario este de la edad del hielo, ¿cierto? La edad del hielo, perdón, la saga película. Ahora lo vienes. Es sin, o quiere decir una sin. Es sin. Exacto. Sí. Es un perezo. Va a llamar la atención ahora que vamos a mostrar un simple gato, ya conocido por todo el mundo. El gato no tiene nada de raro, pues profesor. Pero tiene muchas cosas que rompen el esquema. ¿Qué es lo que va a romper el esquema? Primero, ya que estamos hablando de las patas, el gato tiene un sistema de caminar que se llama ambladura. Ambladura. La ambladura no es más que caminar con las dos patas de un lado y luego con las dos patas del otro lado. Ya. Que lo hace también el camello, que lo hace la jirafa. Por eso es que es difícil montar camellos hidromedarios, porque cuando vas allá con las dos patas, tú te vas entero para este lado. Perfecto. Y después te vas entero para el otro lado. Por eso es que las monturas están pensadas para el equilibrio en el caminar de un camello. Nosotros no montamos un gato. ¿No es el caso de los perros? No, no. ¿Los perros es...? Los perros trotan y hacen acompasados. La pie izquierda, la delantera, con la derecha. Claro, con las patas de bonales. Esto en el fondo es esto. Camina así. Estas dos y estas dos. Esos son los gatos. Estas dos, el camello, la jirafa y otros animales. Ambladura. Ambladura. Eso es lo raro de los gatos. Bien raro. Tengo un gato... Pero tiene otras cosas que también rompen el esquema del gato. Bueno, podríamos decir varias. Bueno, lo que más llama la atención es que el gato, ustedes se han dado cuenta que puede caer de grandes alturas. Y se ha vuelto. Y se ha vuelto en el aire. Y al derecho, como gato, siempre cae parado. Y cae parado. Y puede salir arrancando. Puede caer de un cuarto, de un quinto piso. Y se dice, ¿cómo aguantó? Y se dobla por el ácido. Se dobla. Primero que tiene una flexibilidad extraordinaria en la columna cerebral, que no lo tienen otro tipo de felino. Y lo otro es que el gato no tiene clavícula. ¿Qué es lo que es la clavícula? ¿Qué es este huesito? Entonces se puede torcer así a voluntad del hombre, ¿no? Entonces, amortigua cuando cae. Perfecto. Y por eso es que tiene la habilidad o cualidad dada por la naturaleza, que puede caer de grandes alturas sin sufrir, sin quebrarse entero. Por eso se dice que tiene siete vidas, po. Bueno, se le busca las siete vidas. Principalmente por las caídas. Se le busca las siete vidas, pero ojo, el gato también puede caer de la cabeza de repente. Sí, claro. Ahora, es verdad esto que una cosa que siempre le da la atención a la gente que tiene gato en la casa, que a veces se sube arriba de la tele, que la gente en los antiguos televisores o las chipendejas, y no bota nada. Dicen que es verdad que los bigotes, el gato sabe hasta cuánto mide, como que todo lo que esté dentro de los bigotes no lo va a botar. Entonces, si los bigotes van tocando, él sabe que por ahí puede pasar y no va a botar ninguna cosita. Efectivamente. ¿Ves? Qué bueno. A ver, si mis bigotes se transformaran en gato, o sea, o que yo fuera un gato y tú siguieras teniendo tus bigotes, mis bigotes adquirirían la medida de mi hombro. Ajá. Y esta es la medida de mi hombro. Es una cuencha de medir el bigote. En donde yo pase, con mis bigotes va a pasar mi cuerpo. Claro. Y por eso no bota nada, ¿sabes? Es una medida muy extraordinaria porque ellos pasan por recintos muy pequeños. Y en el caso del ratón pasa al revés. En la medida del cránio. Porque el cuerpo, por donde pase la cabeza el ratón, va a pasar el cuerpo. Mira. Es mucho más grande el cuerpo. Pero si un ratón cuatón, que crece la cabeza. Oiga, tengo un video. Tengo un gato que anda circulando en la red social. Más raro que el gato que usted nos mostró. Tenemos un video de aquí. La mitad. No, pero lo está guardando para la cena. No. A ver, lo que pasa es que esto es una cosa maravillosa. Que cuando se conocen de pequeños, se hacen amigos. Evidentemente no existe aquello. Por eso es que en otra oportunidad dije que íbamos a hablar acerca del instinto y la inteligencia. Aquí es un asunto de instinto. Esto es una compañía. Aquí él no sabe el gato, ¿cierto? Que su gran alimento a futuro, a lo grande. Cuando es un gato salvaje, va a ser un gran cazador de ratones. Pero un gato de departamento, un gato que está acostumbrado. También ha visto nunca un ratón. Lo conociera un compañero, un animal nomás. Profesor, ¿es verdad que el gato no se come al ratón, sino que solo lo mata? No, hay casos de comérselo completamente. Claro. Y hay casos de jugar con el ratón. Exacto. Es un espectáculo ver eso. Pero eso también es parte del aprendizaje de las crías. Cuando el gato empieza a jugar con un ratón, también le está enseñando cómo hacer y cómo la captura. Y cómo ocupar la habilidad y la cualidad de salto a las crías. A ver, lo hacen los grandes felinos. Profesor, yo tengo varios amigos que tienen gatos. Y ellos me han contado más de una ocasión que a veces se van a acostar, a tomar una siesta. Y está el gato con una laucha arriba de tu cama. Y lo que hay que hacer es hacerle cariño al gato y decirle, gracias. Porque es un regalo que te trae, que si tú llegas a retarlo, probablemente dices, ah, chuta, no había que hacer esto. Y deja de cazar. Porque en realidad te lleva como una ofrenda. El ratón te coloca, el gato te coloca el ratón a muerte y dice, mire la gracia que hice. Y uno te dice, y uno agarra el ratón y luego te la basura a piola. Y al gato, muy bien, muy bien. Y va a seguir haciendo. Pues si lo retai, capaz que, ah, chuta, no hay que asomar entonces. Bueno, hoy día están cambiando todas las condiciones y las cualidades de gatos, perros y animales que son de cautividad. Domésticos, claro. Porque se han perdido las características salvajes. Pero, ojo, hay una cosa que se llama la intuición cerebral. Que hoy día se sigue estudiando y que se dice que nunca va a perder por lo menos una característica salvaje. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que aquí mismo estuvimos hablando cuando el tigre agarró a un señor en el zoológico. Y que dijimos, nunca, por mucho, que él haya sido el amo, el que lo cuidó, el que lo alimentó, el que podía entrar a la jaula, el que decía, ninguno más puede entrar solo yo. El tigre igual no es garantía porque todavía no. Porque el instinto no vio como final. Con una conducta así, en esa acción que nosotros veíamos del ratón con el gato, a pequeña edad, más adelante, ¿lo puedes conocer? Podría, claro. Podría. Ya sea incluso por un comportamiento del ratón. Equívoco con respecto a lo que está acostumbrado el gato. En el caso de los humanos, peor. Porque nosotros hasta un olor, hasta una esencia, una colonia, un perfume, le puede cambiar por intermedio del olfato, ¿cierto? La característica. Y se lo va a comer. Claro, estamos hablando de las cosas que salen de los esquemas. Los animales raros, las cosas raras dentro de los animales. Tan raro que yo le tengo otro video que nos mandó un amigo. Profesor, ¿qué opina de esto? Porque una cosa es que dentro de la cadena alimenticia, un gato se da amigo de un ratón, pero entre un pez y un perro. Porque mira, aquí hay curiosidad y le da vecinos. Entonces sí que son las cosas que armán por el esquema, vos al padre. Lo que pasa es que ese es un perro. Terrenco y acuático. Le llama mucho la atención y no le va a hacer absolutamente nada. Es muy posible que no... No, te quiero decir que a la larga vaya a terminar siendo grandes amigos, salir a pasear. ¿Por qué? Porque estos dos son de medios completamente diferentes. Pero él es capaz de ir a nadar a lo mejor donde está el pez y va a acostumbrar a que el pez venga a ese borde. Yo creo que deben estar al lado de una lancha o deben estar al lado de un vehículo. Y es un labrador además, un perro que le gusta mucho el agua. Es imposible que el pez, digamos, que tiene una inferioridad en términos cerebrales, vea en el perro una fuente de alimento y se le vaya a la boca, no para darle besitos como la gente creería, sino para quitarle los restos de comida y darle una fuente de alimento al pez. Hay peces limpiadores. Que limpian, por ejemplo, a los tiburones, a las tortugas, a las mantarrayas. Es que la rémora no es limpiadora prácticamente. La rémora es aprovechadora de lo que sobra, de lo que cae. Pero un animal es capaz de compatibilizar, de sociabilizar con otra especie, porque de repente hay gente que dice, no, tengo perro y tengo gato. ¡Ay, qué terrible! Y el perro debe estar todo el rato peleando con el gato. ¡No, fíjate que se llevan de lo más bien! Y otros que, porque de ahí existe el dicho, se llevan como perros y gatos. Exacto. Es como algo intratable. Pero es que el dicho y el dicho, no te saben que se contradicen también. O sea, no es que para mañana lo que puede hacer hoy y hay otro que te dice, si no aprovecháis de hacerlo, como es el otro que dice que se contrafore. No es que para mañana lo que puede hacer hoy es que el que nada hace, nada teme. Bueno, ¿en qué qué hago? ¿En qué qué hago? Oye, yo te voy a contar así al pasar, que tengo un amigo enrancado, vaya viendo estas imágenes. Profundo. Que tiene un perro, un gato y tiene un loro. Y el loro anda arriba del perro y el gato también se le monta arriba del perro. ¡Ya, lo ocupan de caballo! Y el perro lo saca a pasear. Pero el sacar a pasear por miedo solamente lo pasea en el líder o lo pasea en el patio. Lo que tiene miedo, mi amigo, es que venga otro y agarra el loro. Y es posible, claro. Pero se dan este tipo de cosas, efectivamente. Oye, pero qué increíble, por ejemplo, yo cuando a veces llevo mis perros al veterinario, lo que es el territorio, porque, a ver, mis perros ven un gato y olvídate, las cosas y guau, se van con todo. Pero cuando está el veterinario, están achunchados porque no conocen el lugar y le ponen la un gato, un loro, lo que sea, y ni lo pescan porque están así como, están en mi casa, así que me porto bien. Así como que no atino a nada. Claro, pero son mucho bien. Se asocian, claro, un animal asociado, perdón que lo pregunte así, pero asocia casi un delantal, asocia olores que son, que le provocan pánico. Bueno, volvemos al estado del zoológico. En algunos países como Canadá, por ejemplo, empezaron de inmediatamente a todos los animales del zoológico acostumbrar a los color naranja. Los que cuidaban el parque, hasta el día de hoy, los que cuidaban el parque jatrín zoológico es un delantal naranja y a lo sumo con una especie de tapador blanco, entre el naranja y el blanco. Bueno, resulta que una mamá que está sacando fotos andaba de naranja y se le acercaban todos los flamencos de Chardella. Todos los flamencos de la cacera no entendían por qué. Y la picoteaban por todos lados, menos mal que flamenco no es un ave que pueda causar un daño. Y era porque, bueno, la confundieron con el guardia. Oye, Iván, ¿es verdad que el oso panda también tiene hartas particularidades? Tiene algo muy extraño. Y sale el blanco y negro en la foto colore, el oso panda. El panda lo raro que tiene. Ahí tapó. Y ya que estamos hablando, anteriormente estamos hablando de los dedos, es que el panda rompe los esquemas porque en su mano tiene seis dedos, tratando de fijarse. Después le vamos a mostrar una imagen en donde, en realidad no es un dedo como el normal, pero es una protuberancia con carne. Pareció un polio. Ahí está, mira, cuéntalos, cuéntalos por favor. Uy, la cachada de dedos. En esta parte, en esta parte. Y fíjate como toma la rama de bambú. Ahí tiene como un pequeño cargar. Ahí está más claro todavía. Ahí está más claro. Claro, pero que es para tomar, así como para abajo. Cuatro, cinco arriba y estas dos protuberancias acá abajo. Son como siete dedos. La otra parte es que esta es parte de la palma, la otra. La larga es parte de la palma. Esos cojinetes, creo. Pero el otro, ese como cojinete, está desarrollado. Y tiene como seis dedos. O sea, tiene una mejor presión frente a estos grandes tubos, por así decirlo. Nuestro pulgar también es como fuera de foco, po. Sí, claro. Gracias. Bueno, gracias a eso podemos evolucionar, o sea. Pero este pulgar es como... Eso es lo que nos diferencia, po. Claro. En el resto podemos manipular objetos. Muchas gracias. El dedo más importante es el pulgar porque es el que ayuda a la presión. Claro. Este es el salto evolutivo que nos separó del reino animal en una primera instancia, de poder, digamos, tomar cosas y poder, digamos, manipular la búsqueda. Y en los pies el pulgar nos permite caminar. Es el que nos da el equilibrio. Vamos a ver el dedo chico del pie por si acá. ¿El dedo pequeño del pie? Sí. Se dice que en 150, 180 años ya está. No se van a comer la pente. El que hoy día si tú lo ves, está tan arrozado, ¿cierto? Al cuarto. Ya no te ve ni uña ya. De abajo se está perdiendo la uña. Y todo esto está usado por el calzado. Claro. El zapato. Lo apreta, lo apreta, lo apreta. La época de los chinos que ya venían haciendo que la formación del pie nunca ha sido lo que tenía. La apreta la patita a la gacha también. Nosotros hemos logrado que los pies tengan una graduación, ¿cierto? Perfecto. El más chico del otro. Más grande, un poquito más grande. Antiguamente no era así. Casi los cuatro dedos tenían la misma medida. Y tenían un mayor posicionamiento en los pies. Para caminar. Para el calzado fue haciendo de que estos fueran tomando una medida, digamos, como lo hace una zampoña. Sin ir más viejo, profesor, los deportistas de hoy día en la actualidad con la nueva tecnología que se ha desarrollado, hay unos deditos que se llaman five fingers, que son los cinco dedos literalmente, y que es un zapato. Es como un calcetín. Es como un calcetín, pero de goma, y que ellos entrenan. Con todos los dedos separados. Y le va dividiendo eso, y como lo que dice usted, le da mayor estabilidad y también mayor impulso, mayor desarrollo muscular al momento del impulso. Pero si cada uno tiene una función propia. Cuando tú te paras, ¿cierto? Y te juntas los pies y alguien te quita el equilibrio, uno abre los dedos tuyos y inmediatamente se abren. Como a la hora de amar, profesor. Y empiezan a funcionar como un piano. Claro. A buscar la estabilidad de tu cuerpo. Son como frenos ABS, así comienzan a buscar la estabilidad. Como tú en este momento estás con un zapato, eso lo está haciendo en el interior de un zapato. Pero mayoritariamente está ganando el zapato. Porque el zapato es más duro de cuero, ¿cierto? Y tiene un revestimiento, estás haciendo el movimiento necesario, que lo tendrías que hacer en la naturaleza. Ya es más por instinto que realmente mejor. Exacto. Cuando tú estás a pie pelado y estás caminando en el borde de una piscina, y tú estás así, y empezás a hacer así, por ejemplo, porque te das cuenta cómo los dedos, los dedos, cuando frena y acelera. Que te hacía que tú tengas que tener un espacio. Ese espacio se fue rellenando. Que es lo mismo que le pasa hoy día a los niños. ¿Has visto los cabros con zapatos? Usan zapatillas. Sí, para el colegio. La zapatilla dilata. Claro. Por lo tanto, de aquí a cuando tenga 18 años, hace una pata. Una empanada. Porque está creciendo. Y eso va a ser, ya es genético para el hijo. Claro. Y ese hijo a su hijo. Entonces, cada niño en este momento está naciendo con una pata grande. Lo que no es malo por el asunto de la estabilidad. De hecho, me acuerdo que... Pero no para una pata en el abdomen, por ejemplo. Yo tengo un pie muy grande y no soy muy alta. Entonces, tengo un pie más bien deforme con respecto a mi cuerpo. ¿Cómo deforme? Sí, porque calzar 40 y medir un metro sesenta y tres... Con esas piernas, está bien todo. Pero me decían que porque yo caminaba mucho a pie pelado, a mí me cargan los zapatos. Yo llego a mi casa, me saco los zapatos y camino a pata pelado. No se viendes. Y que eso hacía que creciera mucho el pie. Bueno, hay mucha parte del cuerpo que se está perdiendo y están naciendo, y están arreglando, evolucionando. A las chinas, aclárame algo. A las chinas le decían que era ordinario, que era muy vulgar andar, tener mujeres de pie grande. Entonces, les amarraban los dedos a las chinas. Es una tradición más bien religiosa. Oye, profesor, pero era femenino. Yo les puedo traer otro día cómo deformaban todo el asunto de la vida. Yo, perdone que... Yo creo... Esto a mí fue impresionante cuando yo lo escuché. Yo siempre he escuchado que la pulga está en el perro, en el pelaje de un animal y todo. Pero acá hay un productor que en este momento hoy día no está, y que nos debe estar viendo hoy día, así, a ti te hablo, ¿no? Que le salió una pulga o que se alojó aquí. No era pulga, era garrapata. Bueno, pero una garrapata se le agarró en el ala, aquí. Bueno, pero no nos asustemos si las garrapatas están en la naturaleza. Y cuando tú pasas por el barrio del pasto... Es como, nos da raya, es como medio así vergonzoso, por así decir. Pero una garrapata salta, una garrapata te puede estar esperando la temperatura corporal de un mamífero que pasa por ahí durante años. La garrapata subsiste. Es un tanque esa. Puede estar un año sin alimentarse. Sistema de agarre que es bien increíble. Y salta y agarre un barrio cheleno. Anda a sacarlo, bol. No, le corta el cuerpo. Pero hay una pulga, que es la pulga de mar. ¿Qué no nos digan pulga? Y la pulga de mar... ¿Esas blanquetas? La soplita. Te va a sorprender porque tiene un solo ojo. ¿Qué? Tiene un ojo. Son como cíclopes. Estamos hablando de los que rompen el esquema, ¿no? De los que salen de los estados naturales. Es como un cíclope. Pero lo que pasa aquí es la unificación de los dos ojos. En realidad son dos ojos unidos en uno. Y la pulga de mar no necesita de otra manera porque ella vive prácticamente en forma vertical. Ustedes la van a ver ahí y ese es solo un ojo. Daphne, así llamada. ¿Y lo que está al lado no es el otro ojo? Es pero que es el mismo. Es el mismo. Generalmente las pulgas de mar también son medias transparentes. Y tú puedes ver todo su interior, cómo funciona el organismo, cómo funciona el corazón. Iván, ¿y por qué? El otro día le estaba explicando a mi hija que tiene dos años y medio. ¿Por qué todo era de dos? Dos ojos, dos oídos, dos manos, dos brazos. Es una relación biomédica de los seres. Y me decía, nariz una. Y a ella le extrañaba mucho esto. No, pero es que la nariz una porque está central, pero tiene dos respiraciones. Exacto. Pero boca una. Porque nosotros somos seres que estamos subdivididos por una simetría. Exacto. Entonces, buscando la simetría, ¿cierto? Si tú haces una línea en la mitad de nuestro cuerpo, evidentemente vas a tener todo lo que tiene allá, lo que tiene acá. Pero ojos no están así. Porque internamente al tener un corazón, por eso es que el corazón está la vida abajo. El interior no funciona de la misma manera que afuera. No funciona de la misma manera. Hay un ombligo. Tú necesitas de la simetría porque todos los objetos están pensados para una simetría. Porque tú dices, yo voy a levantar esto. Y lo puedo levantar. Pero ¿y cómo levanto el otro lado? Necesito mi simetría para poder levantar. Para oírte allá y para oírte allá. Esa silla es simétrica. Esto es simétrico. La asimetría es complicada. ¿Dónde se ocupa la simetría? En la arquitectura, en la ingeniería. Ahí ocupamos un poco de asimetría. Para ocupar mejor los espacios y todo lo demás. Pero el profesor un día debería hablarnos respecto a, en esta simetría, cómo es la naturaleza de los animales. Por ejemplo, los que son más depredados, como tienen los ojos a los lados para ver y vigilar mejor. Y los otros que son cazadores, como nosotros, los tenemos adelante porque tienen una mirada tridimensional para calcular mejor distancia y todo. Y cachar cuándo saltar y todo lo demás. La simetría de la simetría del caos. Es una manera diferente de ver. ¡Livélulas! ¡Qué lindas! La livélula, que también es simétrica. El matapiojo, conocido. El matapiojo. Tiene una capacidad extraordinaria de que casi toda su cabeza son ojos. Decimos. Unos verdaderos caos. Como las mantis religiosas. Como las mantis religiosas. Pero, ¿cómo va a tener tanto ojo? Tiene tantos ojos que es, yo diría que es la campeona mundial de los ojos. ¿Eso en el grito que es un ojo principal o es solo el puntito? Un ojo subdividido por muchos ojos. Perfecto. Que son los que llegan a tener a 17.000 por lado. ¿Qué? ¿Cuánto? 17.000 por lado y en algunos casos, como promedio, está sobre los 30.000 ojos. Pero eso, mira. En los ojos, cada uno, cada uno tiene un lente. Por lo tanto, ve por cada uno de ellos. Y ese lente, además, está lleno de unos, llamémosle líquidos especiales, que son los que tienen... Mira, mira, mira qué linda esa imagen. No te pasaste. Que son los que tienen la abstracción de la luz. Pero profesor... Ellos funcionan con unas descargas lumíricas en el fondo, en donde... Son como tornasoles. Por eso es que tú pones la mano por arriba, por el lado, por acá, cualquier cosa. Ellos detectan inmediatamente, además, el movimiento y la intensidad de la luz. Claro, yo creo que ven de una manera que tú y yo no podemos entender, porque es ver para adelante, para acá, para arriba, para abajo. O sea, es como... Luco, el ojito, el ojito mueve a la mente. Tú tienes en este momento toda esta intensidad, Luco. Sí. Si yo hago esto, mira, tus ojos se oscurecieron completamente. Claro. Ahí hay más luz y aquí hay menos luz. Si yo lo paso a cierta distancia, tú vas a notar ese cambio. En este caso es pequeñísimo. Bueno, en ellos tienen 30.000 ojos capaces de absorber la luminosidad. Por lo tanto, cualquier cosa que se mueva al lado es un cambio lumínico. Entonces sabe perfectamente y no chocar. No, no, es por dónde vienen los ataques, digamos. Claro. Es un sistema de defensa extraordinario. Es perfecto, Luco. Tiene telescopio para todos lados, el bicho. ¿Cómo tan sofisticado un ser tan chiquitito? Porque tener 30.000 ojos significan 30.000 aparatos oculares que tienen todo su funcionamiento. Los conectados y todos conectados, además, en estos conos maravillosos que se van conectando al cerebro. Y las descargas eléctricas son maravillosas. Uno no puede dejar menos que admirarse así como la ingeniería, la inteligencia implicada en el desarrollo y supervivencia de estas criaturas que uno las ve de una tremenda humildad. Pero hay un trabajo, hay una, como digo, hay una inteligencia ahí, pero maravillosa, digamos, que uno no puede evitar. Bueno, ¿te acuerdas cuando tomamos el tema de lo que significaba la naturaleza? Lo pensó antes, que es un tema que después, posteriormente, lo podemos retomar porque tengo muchos más ejemplos. Es allí donde queda demostrado cómo nosotros admiramos la naturaleza. A las mamás que están en la casa, lo que nosotros pretendemos decirle es que es maravilloso sorprenderse. Sorprenderse de todas las cosas. Mira, estamos hablando de los ojos, mami, de esto en la casa. Vamos a hablar ahora de los corazones. ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es la respuesta? ¡Uno! Todos los seres vivos tienen un corazón. ¿Uno corazón? Claro. ¿Por alguno le dicen corazón? Un gran corazón, un pequeño corazón. Como sea, pero un corazón. No es así. ¿Quién tiene más de un? Los que rompen el esquema ya les voy a decir que los pulpos. Los frescos tienen más corazones. Los pulpos, por ejemplo, tienen tres corazones. ¿En serio? Tres que tienen ocho brazos, tienen que agarrar a más minas por viejo para el corazón. Pero lo único es el que está... Es necesario, profesor. Los pulpos tienen tres corazones y evidentemente que cumplen cada uno sus funciones. En el dos de ellos están enchecando sangre sin oxígeno y otra con oxígeno para producir la mezcla. O sea, un sistema de válvulas más complejo. Son válvulas completamente diferentes. Ahí está. ¿Dónde los tiene? Y los tiene en la cabeza, en el lado izquierdo abajo. Si puedo meter la mano. Dale, dale, dale. Por favor, mire. Mira, si pueden de nuevo la... Tíralo en el plasma, mira. Si pueden de nuevo, acá. Póngale ahí el picture on picture. Allá, eso es tú. Sí, ahí, ahí. A ver, repongan la imagen anterior. El esquema, por favor, donde está el diagrama. ¿El otro mono? Ya nos va a llamar la atención de que todas las partes importantes del pulpo están en la cabeza. Ah, entonces cuando tú dices, ¿qué animal tiene el corazón en la cabeza? ¡El pulpo! ¡El pulpo! ¿Qué animal tiene el hígado en la cabeza? ¡El pulpo! Ahí está. Y está todo en la cabeza. Y esas tres que están ahí son los corazones. ¿Un, dos, tres? Esos son. Ahí están. Uno, dos, tres. Escuché que ¿para qué tiene tres? Para, es una manera de válvulas, como lo dijo Salfate, ¿cierto? Para purificar la sangre en el interior. Y por eso es lo que nos comemos del pulpo. Los dos se van a entregar con oxígeno. Y incluso el cerebro es de un tamaño similar a los corazones, ¿ah? No es más grande que... Ah, no, claro. Es que, mira, todo esto es muy interesante porque si ustedes ven, ya lo saben, el pulpo no tiene huesos. Exacto. Entonces, todo esto se puede transformar en algo pleno, así tan delgado como esto, que el pulpo tiene la capacidad de entrar por una rendija, ¿cierto? Con todos sus órganos, sin producir ningún daño. O se meten en botella, así, con paciencia. Y sin ningún daño, con una habilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque no tiene huesos. Y eso, sin dejar de mencionar que además de ser un camaleón, tiene este sistema de tinta para engañar a sus depredadores, así que tiene que ser una cortina. Cambio de color, la tinta, además es un disuasor en ese aspecto, y además tiene la cantidad de tentáculos que se nos ha hecho por eso, octópodo, octópodo tiene ocho, y lleno de ventosas, que si te hacen así, no te sueltas. No, un amigo, un amigo, un amigo me contaba que se te llegaba a poner en la cara, porque generalmente, como se supieran, se van a la mascarilla de los buzos, dice que, uh, sonaste, dice que hay que tratar de apretarlo, porque te lo saca y no te lo saca ni con palanca. Hay pulpo, sobre todo en los vidrios, ¿ah? Hay pulpos que son incluso como medio venenosos, o que te preguntan una cosa real. Uno de los animales más venenosos del mundo es el pulpo azul, que tiene pigmentaciones azules, conjuntamente con un pez que se llama el pez piedra, son los animales que más veneno producen y que tienen en el fondo de la superficie marina. Si bien decíamos que el pulpo no tiene ningún hueso, sí tiene como uno que es el pico, que es donde... Sí, pero eso no es hueso. No es hueso. Pero creo que es una fortaleza, una pinza tremendamente poderosa, ¿no? En el centro de los ocho tentáculos, ¿cierto?, tiene un conector, digamos, en donde está bordeado de carne y en el centro es un pico como del oro. Un pico, ¿y dijiste? Que ese material es lo mismo que la uña. Ya, perfecto. Lo mismo que el pelo, es decir, me diría... Perfecto, pero es súper firme eso, ¿no? Quitina. Y es verdad que puede romper hasta conchas de moluscos tremendamente duras, así que... Sí, tú le pones. O sea, si le metí el dedo, sonaste. Yo le he puesto, por ejemplo, lápices a un pulpo. Y lo parte uno. Y lo corte entero. Un lápiz de madera y un lápiz de metal lo cortó. ¡Fuerte! Te pasaste. Se le ponía el dedo. O sea, buen alicate tiene el pulpo. Nosotros estuvimos en la casa en un momento de la albacora. Ya. Y tuve la suerte de hacer estas como anécdotas interiores hacia el interior del mar. Sí, ya. Sacaron un pulpo, más o menos grandote, que evidentemente no lo íbamos a matar ni nada, pero yo lo único que quería era verlo, tocarlo, porque primera vez que tenía este animal la sensación de tenerla aquí al lado. Y le puse la mano y ya miedo cómo atacarla entonces de forma instantánea y empieza a hacer fuerza. Oye, Iván, incluso estaba el pulpo-pulpo, con habilidades adivinatorias. ¡Cállalo! Adivinatorias, que falleció en paz de cáncer. Y no dejó de sandería en cáncer. El pulpo-pulsi. Oye, pero se dijo... Son muy célebres los pulpos. Esa sí que yo no la creía. La chuntaba. La chuntaba, profesor. Otra cosa que se adhiere terriblemente son las sanguijuelas. Bueno, la sanguijuela tiene una característica extraordinaria. Se ocupa en este momento en medicina. Rómpe los esquemas con respecto a eso. Es capaz de sacar la sangre que está en mal estado, en malas condiciones, en una enfermedad del ser humano. Por lo tanto... Hay tratamientos médicos que son en vasos sanguijuelas. Evidentemente. Ahí, por ejemplo, la tienen un dedo y se alimenta de la sangre. Tienen unas mandíbulas especializadas para poder sacarla. La succión es muy extraordinaria. Y realmente rompe el esquema para que los otros... No es que ella identifique la célula dañada. No, no es que la identifica. Sino que ahí está la carne más blanda. Está en estado de putrefacción, por ejemplo, una cangrena. O una úlcera en condiciones que la medicina tiene que ir atacando muy lentamente. Porque esa carne está en estado de putrefacción y eso se está perdiendo. Está perdiendo todo un área... De rígula, pero de rígula, de rígula, de falta de... Entonces, en vez de achicar, muchas veces se va agrandando, se va agrandando, secándose, pero agrandando. Tú puedes llegar a tener en día laceraciones inmensas. Bueno, la sanguijuela lo que hace es que en el borde se va comiendo inmediatamente toda esta carne mala. Y le da más tiempo y proceso a la regeneración de esa carne. Por lo tanto, la han utilizado en la medicina justamente para ayudar al ser humano. Con respecto a esa cualidad que tiene, ¿cierto? De hecho, antiguamente era el doctor por excelencia. Todo se curaba prácticamente con sanguijuela. Claro, todavía se sigue practicando. De hecho, a veces uno se mete a los ríos y valga medio porque pasa hasta el otro lado y tenés lleno estas cuestiones. Se sacan con fuego, dicen, ¿no? Porque sacarla a mano es medio complicado para eso también, ¿no? Mira, no, no, yo creo que ahí hay una... Se toman con la pinza y se hace un movimiento lateral y se saca para que no le hayan ni a ella ni a la herida. ¿Son de la familia y van de las lombrices? Bueno, por el largo, por cómo son, por la forma. Sí, aunque unos se van para un lado, otros se van para otro lado. Profesor, ¿verdad que si un pulpo tenía tres corazones de las lombrices, ¿tienen aún mayor cantidad de cerebros? Sí. No, cerebro no, corazones. 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 A ver, la que acabamos de ver, la sanguijuela, tenía dos corazones. Dos corazones. Estuve a punto de decírselo. Pero cuando llegamos a esta, que es la lombriz, nos va a llamar la atención y nos va a romper más el esquema de todo lo que estamos hablando. Perfecto. Porque la lombriz tiene diez corazones. Ahí lo vamos a ver en el... Ahí está el esquema, ahí está el esquema. Venga para acá. ¿Para qué tanto son? En el fondo son válvulas especializadas para... Pero son cinco pares. Se fue, se fue. Se fue. Ponga el esquema ahí. ¿Me pueden regresar los cinco pares, por favor? Un poquitín. Es como una manguerita. Es como una manguera con rollitos. Aquí viene, aquí viene. La vamos a ver. ¡Qué cojilado! Lo que pasa es que están sorprendidos arriba por los corazones porque creen que es por el amor. Aquí no tiene absolutamente nada que ver el amor. Está en el inicio. Chao, Iván. Vamos a hacer lo que no. Aquí en Chile las lombrices son tan pequeñas y en otros países son tan grandes como esa. ¿Por qué la imagina? Ahí está. Hay lombrices grandes y chingas. Hay unas cosas que son de corte. Mira, mira, mira. Un par, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este caso, ¿cierto? Mirá, le está mostrando corazones. A la larga, hay dos que no están funcionando, que son órganos reproductores. Arriba de los órganos reproductores, estos amarillos que están acá. Pero son cuatro, cinco son pares de corazones reales. Ya que en el fondo son bombas. Que funcionan como el corazón de cualquier otro. Que le está generando la sangre, el torrente sanguíneo total. Perfecto. Ahora, esta lombriz que ustedes ven aquí tiene un montón de características de hacha ordinaria. Que si yo hubiera tapado esto y le hubiese dicho, oye, hoy día le traje un animal, lo tengo aquí en el bolsillo, usted no habría ensayo. Yo digo, lo tengo aquí en el bolsillo. Mira, le voy a dar pistas, lo tengo aquí en la mano. No tiene ojo. Entonces ya te hace pensar. No tiene pata. No tiene ala. ¿Cómo? No tiene nariz. ¿Te acachai? Oye, le va a quedar raro. Pero tiene diez corazones. O sea, es como ciego, sordo y mudo, pero con diez corazones. Diez corazones. Diez corazones. Y se alimenta de tierra. Oye, ¿y cómo percibe entonces si no tiene ojo ni a cuatro ni a una? Muy buena pregunta. Tú sabes que tanto nosotros también podemos percibir y guiarnos a través de los cambios de temperatura. Sí, claro. Evidentemente, mayores cambios de temperatura tenemos en la superficie de la tierra y bajo de la tierra. La lombriz vive en una situación de humedad. Sí. Cuando tú mojas el pasto y están felices porque le están entregando justamente la temperatura adecuada para ahí. Todo su cuerpo tiene glándulas, o sea, tiene elementos sensitivos, sensores que captan la luz solar. Termoscaros. Esa poquita que tiene. Todos esos anillos, ¿cierto? Están conectados de alguna manera todos al cerebro y le indica que ahí hay sol. ¡Wow! Se entera el antiguo que se va a quedar a morir. ¿Por qué? Porque se va a secar. Ah, sí. Una lombriz, que es la otro tipo de lombriz pariente, esta que es la babosa, la babosa tú dejas que se seque y va a morir. De hecho, no sé si da el dato, pero que no lo hagan los niños. No, 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 no lo diga que eso es maldad. Es maldad. Sí, es maldad. Es cierto ya. Era para que lo demostraran, pero... Sí, es el niño, botar tu espuma, pero es maldad. No, hagan eso. Es maldad. Es maldad. Es maldad. No, no, no. Es como agarrarla y secarla con una toalla. Ya, no. No, 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 pero no, 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 no. La otra sensación que da de las lombrices es que andan como de varias, son como, como, como... Es que muero porque crían. En la tierra, húmeda, ahí se enredan casi. Ahora, 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 pero... Agradecido de la lombriz. Perdón, pregunta, cortito, pero ya que usted mencionó una babosa, un caracol, yo una vez estaba con un amigo que era entomólogo, la verdad que estábamos festinando, y dijo así como, oh, y hay quien cale el diente. Y yo le dije, sí, pues como la babosa, o el caracol que tiene más dientes. Le dije, está ahí curado, ¿dónde tiene uno solo dientes? Dice que tiene más verdad, ¿cómo va a tener más dientes? Lo que pasa es que los caracoles tienen 14.175 dientes. ¡Uah! ¿Qué son los dientes? ¿En serio? ¿Qué son? ¿Por qué 14.175? Alguien me podría decir, ya, lo está colocando. ¿Le tiraste un número por tirarnos? No, lo que pasa es que están... Hoy día tú puedes hacer eso gracias a los microscopios electrónicos. Toma. En donde se pueden contar perfectamente. A ti, por ejemplo, le pueden poner un cálculo muy, muy cercano de centímetros cuadrados, te cuenta la cantidad de pelo que tú tienes, que es una máquina que te cuenta el pelo mirado en un microscopio electrónico y te dice, usted cuánto mide así, que usted tiene tanto pelo. Como las protestas que calculan la gente con mucho cuadrado. Tengo una pregunta, tengo una pregunta absolutamente difícil para ti. A ver. ¿Cuál es el animal que no puede sacar la lengua? Yo sé, yo sé. El paquín. El chile, el paquín. ¿Qué es el paquín? ¿Qué es el paquín? ¿Puede sacar la lengua? A ver, hay varios animales que no pueden sacar la lengua. ¿Pero que sin embargo tienen? Sí, claro. ¿Y no lo pueden sacar? ¿Qué no? Uno es el elefante. El elefante y el cocodrilo son los más llamativos de que no pueden sacar la lengua. Porque el elefante tiene la lengua adosada en la parte inferior de la mandíbula. Y hace una ondulación con la lengua para poder penetrar, digamos, el alimento y ayudar a empujar el alimento. Y es exactamente lo que hacen. En mayor medida, un cocodrilo, un caimán, un yacaré, un alimento. Sí, porque tiene una vueltita. En realidad, quiero hacer otra pregunta. ¿Sirve de algo poder sacar la lengua? Porque a nosotros los humanos, ¿para qué nos sirve poder hacerlo? Sí, claro. El movimiento para nosotros... ¿No es lo pesito? Nosotros hacemos, acuérdate que nosotros hacemos un bolo alimenticio. Claro, pero es que uno come adentro de la boca. Estamos ocupando la lengua, amasando el alimento. De alguna forma, de alguna forma, que sea como de sobrevivencia. Porque lo que tú te estás imaginando no es sobrevivencia. No, no me estás imaginando nada. Es reproducción esa cuestión. Hoy día, cada vez podemos ocupar menos la lengua afuera. Pero pensemos que antiguamente todos no había nada. No había cuchara, no había entenedores, no había cuchillos, no había nada. Ah, se la mía la sopa. No, se la mía la... Los hombres, tanto como los animales, lamen las rocas para sacar las sales minerales. Exacto, claro. Tú, por ejemplo, si tú estás en una emergencia, supongamos una emergencia terrible, tienes que lamer las piedras. O también animales que sacan la lengua para limpiarse o sacarse, digamos, pelitos y todo lo demás. O para... Incluso para cicalarse así. Pero el ser humano nunca se ha limpiado con su propia lengua. Sí, no, escupito ahí. Sí, es súper tóxica la lengua. Ay, pero si le digo que la lengua, así como nunca la he hecho... No, no, pero para limpiar, así como los peros, como los gatos que limpian las crías. Sepa. ¿Tú crees que la mamá en un minuto limpió la cría con la lengua? Sepa. No, 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 no. Oye, la lengua no es súper tóxica. No. Sí, todos los doctores nos han dicho que en la saliva está alojada una cantidad de bacterias terrible. Pero que si eso es lo bueno que tenemos, entiende que eso es nuestro sistema de defensa. Claro, bueno, paul. Pero no han dicho que cuando... Por eso que cuando a ti tú te echás tierra, te echás tierra, te echás elementos que tienen hasta, voy a entender, cosas malas, pésimas, y nuestra salida se encarga de diluirlas. Y de la salida, o sea, es una maravilla lo que tenemos. Claro, acá hay algunos que es como la cordilla como moda. Pareciera, cuando nosotros mostramos la lengua, que tuviera como miles de tentrapulitos o unas microfilms que... Papilas gustativas. Papilas gustativas. Las papilas. Las papilas gustativas que están acá adelante, que son las ácidas, las dulces, las amargas, las amargas dulces, las amargas semidulces. Y por el borde va a todos los alados. Pero la gracia de todo esto no es la lengua, es la lengua con el paladar. Porque si tú no aprietas la lengua hacia el paladar, no sientes los sabores. Por eso se dice, tiene buen paladar. Ah, sí, es el jote. Ay, tiene un paladar. El paladar es el conector del cerebro que está checando la información y que tú estás diciendo, esto es amargo. ¿Y cómo supiste? Si yo te he dicho algo amargo en tu lengua, ¿ha dejado ahí? Sí, güey. No, ya no. Dígalo. No, güey.